Bienvenidas y bienvenidos a este segundo día del Seminario Internacional del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica. Hemos tenido una intensa jornada ayer de intercambios, de aportes, y hoy seguiremos también con un día de trabajo muy enriquecedor, muy intenso, con distintos colegas de Latinoamérica y también de otros países del mundo. Así que voy a presentar entonces esta segunda sesión del programa que se llama Procesos, Metodologías y Buenas Prácticas Globales y Regionales en la Evaluación Responsable de la Investigación. Y en particular, esta mesa de apertura que se llama Consensos, Dicensos y Desafíos en la Evaluación de la Investigación Orientada a una Ciencia, Tecnología e Innovación Inclusiva y Problemas de Desarrollo. Tenemos el placer, el honor de que nos acompañe en primer lugar Judith Sutz, investigadora de la Universidad de la República en Uruguay. En segundo lugar, vamos a escuchar la presentación de Noela Invernisi, de la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Y en tercer lugar, vamos a escuchar a Ismael Rafforz, del CWTS, Universidad de Leiden, Países Bajos. Y luego vamos a abrir un espacio de intercambio, de preguntas con todos ustedes. Así que, bueno, esperaremos esos intercambios hacia el final. Entonces, les doy la palabra a Judith para que comience la intervención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a FOLEC. Consensos, disensos, desafíos en la evaluación de la investigación orientada hacia una CTI inclusiva y problemas del desarrollo. Consensos, empecemos por ahí. Consensos. Consensos hasta qué punto, consensos entre quiénes. En primer lugar, los países, las instituciones de investigación o de educación superior, declaran que la CTI y, por tanto, la investigación debe incluir orientaciones hacia la inclusión social y hacia el desarrollo, aunque en general el desarrollo se suele entender como crecimiento económico. Dejemos eso por el momento de lado. Pero, a su vez, en particular las instituciones de educación superior, tienen una vocación por definir la excelencia institucional como participación en rankings. Y parece claro que los rankings que están pensados para orientar las decisiones de mercado de los padres de futuros estudiantes en universidades que cobran están en una contradicción evidente con una orientación hacia el desarrollo y hacia la inclusión social. Por lo tanto, acá tenemos la expresión de un consenso aparente o, si no fuera una contradicción en términos, de un consenso disonante. Se dice una cosa, pero hay ciertas prácticas que inducen conductas diferentes. También ocurre que este consenso, que yo creo que sí es un consenso hacia qué importante que es tener una investigación orientada a cuestiones de inclusión, qué importante que es tener investigaciones orientadas al desarrollo, muchas veces se traducen en programas cuya evaluación es clásica. No toma para nada en cuenta que ese tipo de investigaciones requiere formas de evaluación diferentes. Entonces, allí lo que pasa es que como no hay una sólida reflexión sobre qué se entiende por una CTI orientada al desarrollo, orientada a la inclusión social, lo que termina pasando es que la forma de evaluar ese tipo de iniciativas de alguna manera las devalúa, las distorsiona, no permite que logren su objetivo. Y allí podríamos hablar de un consenso discursivo. En el discurso no solamente decimos que es importante, damos un paso más adelante, construimos herramientas, hacemos llamados específicos a proyectos orientados a, pero como no los evaluamos de manera específica porque no pensamos en serio de en qué estamos hablando, entonces al final termina siendo discursivo. Por supuesto también hay consensos reales, también hay consensos fuertes. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de la República, tenemos un programa de investigación e innovación orientado a la inclusión social que ha diseñado un sistema bastante complejo de evaluación. Cada proyecto tiene cuatro evaluaciones más una interrogación muy fuerte a las contrapartes de los proyectos, es bastante complejo. sabemos perfectamente que en países como Cuba, hoy, siempre y hace un tiempo en Brasil, las políticas de CTI orientadas a la inclusión social en el área de salud, sin ningún género de dudas, no tenían absolutamente nada ni de disonante ni de discursivo, eran reales. También tenemos a Dora, también tenemos el manifiesto de Leiden, también tenemos a Folec, muy importante, como reflejos de consensos significativos en torno a, uno, hay que evaluar, dos, la evaluación actual es pésima, tres, tenemos que construir alternativas. Son consensos muy fuertes. Ahora, tenemos también lo que podríamos llamar consensos incompletos. Y esto, fíjense ustedes a qué me refiero. Les voy a dar un pequeño ejemplo de nuestra universidad. Este programa de inclusión social del cual les hablaba, tiene la siguiente característica. Todos sabemos que armar un proyecto orientado a la inclusión social es difícil. Por lo tanto, nosotros le pagamos al investigador para que prepare el proyecto. Esa etapa termina en el proyecto completo. Ese proyecto completo le damos tanta plata como a un I más D común y corriente. Y sin embargo, después de más de 10 años, la demanda al proyecto de inclusión social es 10 veces menos que la demanda a los proyectos clásicos de investigación y desarrollo. ¿Por qué es eso? Le damos, en el fondo, más dinero a los de inclusión social. Le damos nueve meses a un año de tiempo para que lo preparen y les pagamos para eso. Y sin embargo, 50 a 500 sistemáticamente. ¿Por qué? Porque la evaluación individual de cada investigador sigue siendo cuantitativa. Y por lo tanto, no es negocio para un investigador individual el trabajo en los programas de inclusión social. Porque la capacidad de construir productos cuantificables a partir de esos proyectos es menos clara que en los otros. Es decir, ahí hay una experiencia dura que muestra qué complicado que es y a eso le podríamos llamar algo así como consensos incompletos. O completamos el consenso de que es fundamental trabajar en la inclusión social y mi universidad ese consenso lo tiene, pero es incompleto porque, por el otro lado, la evaluación individual lo complica. Y por otro lado, y para terminar con los consensos, vamos a hablar de la ausencia de consensos. Que no es lo mismo que el disenso. Hay ausencia de consensos. ¿Por qué hay ausencia de consensos? Bueno, en primer lugar, porque no está claro cuál es la división del trabajo en materia de inclusión social. Muchos investigadores dicen, déjenme tranquilo, yo hago investigación de primer nivel, úsenla para la inclusión social, pero no me la pidan a mí. Ese es un primer disenso. Los que sí creen que tienen que articular la investigación con la inclusión social son los que más protestan por los criterios de evaluación académica. Pero por otro lado, tenemos un problema muy serio y es el problema del prestigio. La columna vertebral de una comunidad académica es el prestigio. Y cuando nos miramos, digamos, cuando entramos a pensar en sistemas de prestigio, que no son los nuestros, pero que son importantes, porque no podemos ser autárquicos. Los latinoamericanos tenemos también que estar en el mundo. Cuando estamos en el mundo, viene el imperialismo, llamémosle así, de los criterios del norte. Y allí la discusión acerca de cuánto tenemos que ceder de nuestras propias aspiraciones para aparecernos a, pasa a ser un disenso fundamental. ¿Tenemos que competir internacionalmente? ¿Sí o no? Mi universidad está totalmente dividida. Para algunos, competir internacionalmente es realmente un imperativo. Entonces, digo, yo no estoy diciendo que sea una cosa o que sea otra. Estoy planteando una división al interior de la comunidad académica en que estos argumentos no están saldados. Pasemos entonces a los disensos. Bueno, hay un montón de disensos que todos conocemos. Hay que evaluar por productos o hay que evaluar por procesos. Hay que tomar en cuenta el contexto o no hay que tomar en cuenta el contexto. Tenemos que apreciar la calidad, cómo, número de artículos, cuánto vale un libro, publicar en solitario, publicar en grupo, todos esos disensos clarísimos, ya lo sabemos, pero yo quiero hablar de otro. Y mi problema es el siguiente. ¿Hay o no hay espacio para la política en la evaluación académica? Esa es mi pregunta. Y quiero explicar ese disenso. Básicamente, alguna gente cree que existe la posibilidad de generar criterios académicos que permitan, sin ningún género de dudas, rankear un conjunto de presentaciones. ¿Ok? Uno, dos, tres, N. Y hay algunos que dicen, no, llega un momento en que si yo tengo tanta plata y tanta demanda, voy a tener un grupo de propuestas indistinguibles académicamente. ¿Qué hago en ese caso? Hay una alternativa que para mí es perfectamente válida. Tiro los dados. Acepto que el azar es la única manera de resolver el problema. Pero otros, y también me cuento entre ellos, cuando se acaban los criterios académicos, pongamos arriba de la mesa, con franqueza y con transparencia, criterios políticos. Por ejemplo, si yo tengo 20 propuestas y tengo que elegir 10, puedo decir, si hay una acumulación disciplinar en estos 20, en que 8 son todos de una misma disciplina y me queda una solita por acá y son todos académicamente equivalentes, no nos olvidemos de eso, yo elijo esta. ¿Por qué? Porque dije que voy a promover la mayor diversidad disciplinar. Eso en mi universidad se aceptó. ¿Saben lo que no se aceptó? ¿Y quién no lo aceptó? Las ciencias sociales. Que ese mismo criterio se usara para género. Si yo tengo un 55% de demandas con mujeres responsables, que en la satisfacción de la demanda, en esa franca de excelentes equivalentes, hubiera un 55% de mujeres responsables. Es decir, hay una legitimidad exante de la política. Eso no quiere decir que a través de la evaluación se pueda hacer cualquier política. Por ejemplo, la política para los débiles, para evitar el efecto Mateo, no se puede hacer a través de la evaluación. Porque darle un proyecto a quien no lo sabe hacer o darle una beca a quien no tiene condiciones de seguir un estudio de posgrado, es engañarlo. Y es demorar la posibilidad de tener políticas reales de trabajo con los débiles. Entonces, eso era un poco lo que les quería plantear en términos de disensos. Y yo creo que es una gran hipocresía decir que en la evaluación académica no hay lugar para la política. Hay que precaverse, hay que precaverse, porque todos sabemos que los criterios políticos se pueden usar muy mal, pero de él, que se puedan usar muy mal a decir que no hay que usarlos o que no hay que construir buenos criterios, hay otra cuestión. Entonces, vayamos a los desafíos y alternativas, el último punto, de una CTI orientada hacia la inclusión, hacia el desarrollo. Y la pregunta es, ¿qué necesita una CTI orientada a la inclusión? Una CTI orientada a la inclusión necesita, en términos de David Hess, hacer la ciencia no hecha, la tecnología no hecha, y también la innovación no hecha. Y estamos hablando de una orientación directa a la inclusión social. Ahora bien, el problema es que no alcanza con decir, hay gente que no tiene acceso al agua para definir una investigación orientada a esa cuestión. Es mucho más complicado que eso. No alcanza con decir, hace falta esto, hay que ir mucho más finamente, hay que ir a desenterrar realmente con los actores, cómo se expresa en esa comunidad particular esa falta de agua. Hacen falta intermediaciones cognitivas que son muy difíciles de construir. Y en ese sentido la evaluación tiene que habilitar, tiene que premiar esa disposición al diálogo y a perder el tiempo hablando con otros. Mata en el huevo a la investigación orientada a la inclusión social, la noción de productividad. Así no se puede, directamente ni lo digan, no digan que están orientados a la inclusión social, si cuando van a evaluar no están dispuestos a habilitar los tiempos necesarios para comprender finamente cuáles son los problemas y después contárselos a los investigadores que no saben cómo salir a buscarlos. Hay todo un proceso largo y si la evaluación está apurada, lo mata. ¿Qué necesita una CTI orientada al desarrollo? Bueno, primero que nada definamos desarrollo. No es simple, ¿no? Y bueno, nuevamente, ¿qué se puede hacer desde los sistemas de evaluación? Suponiendo que estamos de acuerdo en una cierta caracterización del desarrollo, no apurar, premiar la heterodoxia, no considerar que si un problema está resuelto en el norte está resuelto, ¿por qué no está resuelto? Hay que resolverlo de manera heterodoxa para que sea una solución en el sur. Eso lleva mucho tiempo y lleva mucho coraje. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con, ¿cómo se llama lo de la leche humana? Pasteurizadores de leche humana, que mandados a España, nos mandan decir, pero si ya está hecho. No, señor, no está hecho. Este proyecto lo quiere hacer de otra manera, porque no tenemos plata para pagar a los que están en el... ¿Me explico? La idea de que ya está hecho es un tema terrible, sobre todo para los aspectos de innovación y tecnología. Entonces, esto es lo que les quiero decir. Y por otro lado, también, cuidado, hay que separar la paja del trigo, porque hay gente que dice, yo trabajo para la inclusión social, yo trabajo para el desarrollo. No, señor, con intenciones no alcanza. La evaluación, sin duda alguna, tiene que evaluar intenciones, pero no solo intenciones. Ahora bien, terminando ya, los desafíos son muchos. ¿Y saben una cosa? Para la evaluación se van a agravar. Se van a agravar porque todos trabajamos para que haya más jóvenes haciendo investigación. Y cuanto más jóvenes entren a la investigación y se entusiasmen y quieran trabajar como investigadores, van a querer tener puestos de trabajo, van a querer tener becas, van a querer tener dinero para hacer investigación, y vamos a tener cada vez más dificultades para evaluar y para seleccionar. Cuanto más éxito tengamos, peor nos va a ir en materia de evaluación. Y yo se lo estoy diciendo por experiencia, porque 30 años de la Comisión de Investigación Científica en la Universidad de la República es cada vez más... Es desesperante el proceso de evaluación, porque antes podíamos elegir entre proyectos excelentes relativamente dentro del presupuesto. Ahora tenemos cada vez que dejar más afuera proyectos excelentes. Entonces, el desafío es enorme. Pero, principio tienen las cosas. Empecemos por legitimar en la evaluación los esfuerzos en que la construcción del problema lleva tiempo, apreciando de forma integral el trabajo hecho y no solo los resultados obtenidos. Legitimemos también la heterodoxia en el abordaje de problemas que hasta el momento dieron lugar a soluciones o respuestas insatisfactorias, lo que exige finas lecturas cualitativas, lo cual también exige informes cualitativos. Deslegitimemos la evaluación que mide de forma exclusiva el grado en que nos parecemos al norte. Esto no quiere decir castigar a los que tengan la excelencia que el norte dice. De ninguna manera. Lo que sí quiere decir no castigar a los que no lo logran o no lo quieren, pero muestran otras cosas. Pluralicemos los criterios de la evaluación académica buscando fomentar lo que la inclusión y el desarrollo, una vez que está claro cómo se les conceptualiza, requieren de CTI. Como primer paso, exijamos juicios, no admitamos solo números. Y créanme, se puede hacer. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Judith, por esta intervención tan enraizada en los problemas de América Latina y el sur y sus horizontes y desafíos para la evaluación. Judith mencionó premiar la heterodoxia, la dimensión cualitativa en los procesos de evaluación, en los informes, legitimar la construcción de procesos, de la evaluación de procesos, de problemas y también la pluralización de criterios de evaluación académica, entre muchas otras cosas. Así que vamos ahora a darle la palabra entonces a Noela Invernizzi de la Universidad Federal de Paraná. Muchas gracias, Noela. Hola. Bueno, a ver si me entiendo con esto. dijo que... ¿Querés hacerlo cambiando? ¿Me lo ves acá y lo cambias? Esa otra vez, el que está para abajo. Ahí va. Bueno, buenos días a todas, a todos. Voy a hacer entonces esta presentación, continuando con el desafío que se nos ha propuesto aquí. Y comienzo con este científico de espaldas, que no está de espaldas por casualidad. Creo que define un poco el tema que estamos tratando. Bien, entonces voy a argumentar que los sistemas de evaluación vigentes actúan como una poderosa política científica implícita, que frecuentemente está en contradicción con las finalidades de las políticas de ciencia, tecnología e innovación explícitas, sea existentes, que tenemos o que tuvimos, o sea deseadas, que queremos que existan. En el cometido de orientar la ciencia y tecnología a los problemas de la región. Además, creo que estos sistemas estimulan mucho más fuertemente las agendas de investigación exógenas que las endógenas y refuerzan algo que autores como Thomas y Kramer y Erosena y Soutz ya han, digamos, trabajado desde hace bastante tiempo, que en la región tenemos un problema de ciencia poco aplicable y este problema resulta reforzado por estos sistemas de evaluación. En el caso de Brasil, por ejemplo, se ha festejado con bombos y platillos en las últimas dos décadas la mejoría de la ciencia brasileña, Brasil contribuye más a la ciencia global, sin que, sin embargo, ello se traduzca o no totalmente en una ciencia más adecuada o más aplicable al contexto local. Bien, para desarrollar esto voy a pasar medio rápidamente por cinco de las críticas más frecuentes que hace la literatura a los efectos de la producción científica sobre la ciencia producida. Comenzando con el que es tal vez más fuerte o más preocupante, que tiene que ver con la centralidad de los papers en las revistas internacionales de alto impacto. Entonces, esta centralidad del paper en esas revistas producidas en el contexto de la ciencia central, no todos, también hay algunas revistas locales que son buenas revistas y están consideradas en los estratos más altos, pero la mayoría son extranjeras, termina alineando el concepto de calidad al mainstream. Y esto funciona como un mecanismo tremendo de extranjerización de agendas en la medida en que para dialogar en estas revistas precisamos dialogar con temas, con enfoques, con conceptos producidos en otras regiones. Y ello termina, de hecho, desviando objetivos de políticas de ciencia, tecnología e innovación orientadas a problemas nacionales y reforzando ese problema de la generación de conocimiento que puede ser de una calidad adecuada para otro contexto, pero poco aplicable localmente. Creo que las políticas de internacionalización de nuestras universidades, por lo menos la que existe en Brasil, ha sido muy poco crítica en relación a esto y en gran medida el objetivo no explícito es que los alumnos, los profesores, se vayan al norte y vengan con las herramientas para seguir produciendo esta ciencia internacional. Un segundo efecto que la literatura mucho destaca es que se secundarizan otros productos y procesos científicos, otras publicaciones, libros, por ejemplo, en fin, literatura de divulgación, literatura para los profesionales, es un área totalmente descuidada. Se secundariza también un trabajo que da mucho trabajo, que es el mantenimiento de la infraestructura de la actividad científica, como organizar redes, organizar asociaciones, organizar eventos, todo el trabajo editorial y de evaluación, todo eso, digamos, que no cuenta los puntos necesarios y entonces la gente se dedica más a los papers que eso y cualquiera que esté metido en la organización de este evento, sabe el trabajo que da organizar infraestructuras de ciencia. Muy preocupante en el contexto de la región es la secundarización de la docencia y especialmente la secundarización de la docencia en la graduación, en un momento en que países como Brasil apenas están llegando a un proceso de universalización de la educación superior que está lejos de ser un proceso de democratización. Para estos alumnos sin capital cultural tenemos que tener una docencia de graduación excelente, la mejor posible. Y la extensión que viene perdiendo peso recurrentemente y con ello naturalmente perdemos contacto con demandas sociales. La segunda crítica bastante fuerte y consensual es la incapacidad de los indicadores biométricos para evaluar calidad. Entonces, bueno, estos criterios son universales, son abstractos, criterios de calidad abstractos, que miden más que nada el impacto en la literatura y no en la realidad, o sea, se valora calidad por estos indicadores, pero no se evalúa pertinencia o relevancia porque simplemente no se puede a través de ellos. Esto ha llevado a una homogeneización de disciplinas con pérdidas epistémicas importantes porque se alteran las prácticas, el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, es uno de ellos, generando un gap de relevancia, un conocimiento que no se adecua a las misiones institucionales con casos absurdos como, por ejemplo, institutos de investigación agrícola produciendo papers y no dedicándose a otro tipo de trabajo científico que está de acuerdo con su misión institucional o reforzando conocimientos de poca aplicación. Y muy preocupante también, conduciendo a lo que me parece ser un productivismo vacío, producimos cada vez más publicaciones pero discutimos cada vez menos y leemos cada vez menos porque no hay quien lea todo eso. Cualquiera que lea revistas más antiguas puede ver que antes se discutía y que cualquier artículo generaba réplicas, tréplicas, ahora, díganme, es la última vez que encontraron una réplica en una revista científica. El tercer argumento bastante consensual es que hay un bajo estímulo a la creatividad y a la interdisciplinaridad, Judith ya lo destacaba ahora, estos sistemas refuerzan una forma conservadora de hacer ciencia donde las propuestas interdisciplinarias no tienen un espacio fácil porque son mucho más difíciles de evaluar y porque corren mucho más riesgos. Es mucho más fácil si uno se mantiene dentro de líneas teóricas y metodológicas conocidas en un campo cada vez más disciplinario o subdisciplinario. El sistema también es individualista y por lo tanto no está premiando el trabajo en grupo, la cooperación. Todo esto obviamente conspira contra el potencial científico-tecnológico para enfrentar problemas complejos y refuerza el reduccionismo científico que es un problema serio de la ciencia en el sentido de que es imposible abordar problemas complejos de forma reduccionista. Inclusive hay mucha defensa retórica de la interdisciplinaridad que termina en prácticas muy esquizofrénicas. Muy brevemente, en Brasil tenemos una agencia del Ministerio de Educación, CAPES, que tiene un área interdisciplinaria. Esta evalúa los programas de posgraduación y esta establece un ranking de revistas, por ejemplo, para el área interdisciplinaria. Yo estoy en un programa interdisciplinario. Entonces, bueno, vamos a suponer que publico en las revistas A. Pero después voy a CNPQ, que es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que no tiene área interdisciplinaria. Entonces, si quiero pedir dinero, tengo que ir para un área interdisciplinaria. Cuando trabajo en políticas públicas, ¿a dónde voy? ¿A ciencia política? ¿A sociología? ¿O voy a educación, que es mi base? Bueno, cada una tiene una lista de revistas. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Tengo una cabeza bicéfala? ¿Produzco para las dos cosas? ¿Ya no caben en los días de la semana producir para tantos criterios diferentes? Entonces, es una política totalmente esquizofrénica. Obviamente, la cuestión de la centralidad del inglés, con una lengua franca que, como ya la literatura ha colocado, no es franca, sino que es una lengua nacional impuesta globalmente a partir de procesos de colonización y de dominación, que trae sesgos en las bases de datos y como resultado una ciencia perdida, una ciencia que no se ve hecha en otras lenguas. Conocemos muy poco de otras ciencias del sur, porque realmente no leemos otras lenguas, porque se atribuye más valor a las publicaciones producidas en inglés, lo cual refuerza el tema de las agencias foráneas y una cierta internacionalización imitativa que nos lleva a jerarquizar teorías y enfoques externos que no necesariamente responden a nuestros problemas y preguntas. Y, naturalmente, competimos de forma desigual, porque el capital lingüístico en inglés no está distribuido igualmente, inclusive entre los hablantes de los diferentes ingleses. Rápidamente les quiero mostrar este mapita, que es un trabajo que hicimos hace poco con unos colegas, y que muestra, en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, lugar donde se discute que la ciencia es situada, local, etc., Bueno, pues en 12 revistas mainstream publicadas en inglés, la única ciencia visible es la ciencia producida en América del Norte, en algunos países de Europa Occidental y un poco en Australia. Quiere decir que en el campo de la ciencia, donde se habla de la ciencia situada, la única ciencia situada relevante es la ciencia situada en el norte. O sea, la ciencia periférica no interesa como objeto de estudio ni en los estudios sociales de la ciencia. Estoy exagerando un poco aquí, porque como editora de una revista que pretende ser transnacional de estudios sociales de la ciencia, sabemos que el inglés es una barrera, y que hay que trabajar mucho editorialmente para hacer visibles literaturas de otras regiones en revistas que son publicadas en inglés. Me preocupa un dato de un estudio reciente que dice que hay una creciente hegemonía del inglés como lengua académica en Iberoamérica, con una reducción de las publicaciones del español y en portugués en Cielo. Es posible que esto refleje más las revistas de Cielo, que son de las ciencias duras, que las ciencias sociales, pero es una tendencia que está ganando espacio. Algunos trabajos dicen que, muestran que la literatura en inglés producida, por ejemplo, en Brasil, a través de revistas de Cielo, se lee más o se cita más, pero no hay consenso. Algunas áreas dicen que sí, otras que no. Creo que falta trabajo empírico en ese sentido. Finalmente, el quinto elemento es que este sistema de evaluación es internalista y autocentrada, reforzando todos los efectos mateo y conflictos crecientes de interés. Las aperturas que existen son hacia burócratas, que hacen mal uso de los indicadores, como ya han dicho varios manifiestos, con esas rankings y auditorías que cualquier universidad aplaude y, como dice Judith, es ridículo, porque nosotros no tenemos universidades públicas. Y el actor externo más involucrado ha sido el sector productivo, lo cual en América Latina no necesariamente quiere decir que es un sector que traiga genuinas demandas. A veces se lo pone en mesas, como me ha pasado en la política de nanotecnología, en la que he trabajado mucho tiempo, y como representante del sector productivo ponemos un académico con una spin-off, porque no hay una demanda real de este sector. Rara vez se incorpora la perspectiva de beneficiarios y afectados. Tal vez en Brasil un ejemplo, en el sentido contrario, es el sistema único de salud, con una participación pública efectiva que llega a las agendas de investigación. Hay una demanda que viene de estos sectores sociales que generalmente es atendido por lo que Hess llama de contrapúblicos científicos, o sea, científicos que se dedican a atender estas necesidades que, como decía Judith, bueno, después se marginalizan en los sistemas de evaluación a sí mismos, porque, bueno, no es por el lado de los papers que van a competir. Todo esto reforzando nuevamente la baja aplicación del conocimiento producido. Entonces, sintetizando, hay bastante consenso en el diagnóstico de la literatura crítica sobre evaluación científica, sobre las tensiones y efectos deleterios de las prácticas de evaluación vigente. Estas críticas ganaron momentum con varios manifiestos, algunos los hemos estudiado, otros los presentabas ayer, al final de la tarde, más recientes, pero hay menos consenso en el camino a seguir. Inclusive hay parte de la academia que quiere volver a una cierta torre de marfil, a discutir más, pero entre nosotros. Hay otros que tienen miedo de abrir tanto las agendas, porque el capitalismo académico las abrió hacia algunos actores que, bueno, modificaron la universidad, multinacionales, etcétera. Por otro lado, hay otros que nos dicen, bueno, tenemos que abrirnos totalmente a otros actores sociales. No hay tanto consenso. Lo interesante es que hay cierto movimiento institucional de revisión de práctica, lo vemos en los repositorios como el de Dora, lo vemos, en fin, en algunos documentos de la Unión Europea, lo vemos en el movimiento de la propia CLACSO. En el caso de América Latina, tenemos desafíos específicos para orientar la evaluación a una ciencia más inclusiva y orientada al desarrollo, si bien, como dijo Judith, esto es todo un tema de discusión. Entonces, voy a proponer aquí algunas cuestiones que son más, digamos, condiciones o precondiciones para llegar a sistemas más justos, porque, bueno, los caminos específicos creo que todavía precisamos discutirlos. Entonces, creo que hay algunas inclusiones previas en el sistema científico que tenemos que lograr antes de lograr buenos sistemas de evaluación. Una primera tiene que ver con revertir sesgos de género, etnia y lengua. Todo esto es muy reciente en América Latina. Tenemos, obviamente, más mujeres en la ciencia, pero no llegan arriba, como ya dijimos. La pandemia mostró, como esos artículos dicen, que cuando, bueno, la cosa apretó, las mujeres se vieron más perjudicadas en su productividad. Tenemos gente de otras etnias entrando en las universidades, pero esto es reciente. Tenemos otras clases sociales entrando en la universidad, pero esto también es reciente. Tenemos en el caso de Brasil, por ejemplo, muchas desigualdades regionales, una ciencia aún muy concentrada en el sudeste, tanto la producción de ciencia como la divulgación de ciencia, a pesar de medidas que intentan revertir esta situación. Precisamos también incluir dentro del sistema científico cambios desde dentro que tienen que ver con cambiar las universidades. Nuestras universidades han sufrido efectos perniciosos del New Public Management, del capitalismo académico, etc., en mayor o menor medida, y esto ha tenido efectos sobre los profesores y sobre los investigadores, como el sobretrabajo, la precariedad, conflictos internos, individualismo. En Brasil no hay tanta precariedad académica ni salarial. Bueno, hace cinco años que no tenemos reajuste salarial, pero bueno, en fin, este gobierno ha destruido todo, pero más me preocupa a los jóvenes que estamos formando y que los que se formaron desde el golpe institucional para acá no tienen trabajo, están en una precariedad absoluta. Y esta precariedad es común en varios países del mundo, del primero, del segundo y del tercer mundo y del cuarto. Bueno, algo tenemos que cambiar en ese sentido. Y en relación a los estudiantes, tenemos que avanzar hacia la democratización, la inclusión y no la masificación que tenemos actualmente. Y no podemos hacer esto sin rescatar los fines de la universidad del capitalismo académico. No podemos hacerlo sin rescatar la importancia de la docencia, de la dedicación a la docencia. Entonces, estamos teniendo procesos de fuga de cerebros. En Brasil no era común tener este nivel de fuga de cerebros y estamos con un problema global de la gente que ya se hartó de la academia. Es ridículo. Hubiera un fin de semana largo que nos ponemos felices porque vamos a poder trabajar. Entonces, algo está mal. Tenemos que incluir también desde fuera del sistema científico. Tenemos que incluir actores sociales relevantes, beneficiarios, usuarios, afectados, excluidos de los procesos de producción y uso del conocimiento. Y estos actores, claro, varían conforme las áreas científicas y deberíamos conformar múltiples redes. Creo que retóricamente es muy fácil decir que tenemos que incluir actores sociales y prácticamente y políticamente es muy difícil. Todos los estudios que he hecho de participación pública muestran la complejidad del asunto. ¿Con qué metodologías vamos a trabajar? ¿Con qué criterios vamos a decir que este actor es legítimo, representante de alguna cosa? ¿Qué condiciones aseguran que ese actor participa realmente en condiciones efectivas y no simplemente para figurar como un proceso democrático? Esto, por suerte, es convergente con las concepciones más amplias de ciencia abierta, lo cual refuerza estos dos movimientos. Tenemos también que rescatar el papel fundamental de la extensión y su imbricación con las demás funciones universitarias. Les cuento que en Brasil tenemos ahora una ley del Plan Nacional de Educación que nos obliga a tener 20% de actividades de extensión. Entonces, la pérdida de la extensión pretendió ser rescatada a través de un proceso que a la fuerza, es un forceps, entonces, en currículos supersaturados se está ahora tratando de ver cómo se disfrazan las cosas para tener 20% de extensión. Eso no es el concepto de extensión del cual tenemos un legado en América Latina desde la década de 20. O sea, tenemos que hacer una extensión real imbricada con la investigación y con la docencia. Y otra cuestión importante desde fuera del sistema científico es que nosotros tenemos demandas desde al sistema científico que vienen de otras políticas públicas y la desarticulación entre la política científica y las otras políticas públicas es brutal. Entonces, bueno, la política científica es un medio para lograr fines. Entonces, son esos otros fines que son fines sociales, políticos, etcétera, que tienen que informar agendas. Y no lo haremos si no incluimos estas demandas desde otras políticas hacia el sistema científico. Luego, me parece que tenemos un desafío enorme en fomentar un cambio en el concepto de excelencia científica entre los científicos. Hay, por un lado, un convencimiento honesto, por otro lado, hay un disciplinamiento exitoso o lo que algunos autores han llamado de cynical compliance, de los investigadores hacia el sistema de evaluación, con alienación en diversos grados en relación a los problemas locales. Como dicen Becerra y Thomas, los sistemas de ciencia y tecnología son tan inestables en la región que a veces los científicos ven como única señal estable estos sistemas de evaluación y por lo tanto se dedican a producir papers y no otras cosas. Todo esto, obviamente, se basa en una fuerte infraestructura material que refuerza y hace funcionar el sistema de evaluación incluyendo sistemas de formación, revistas, cargos, salarios, primas, viajes, redes, etcétera, que se articula a una ideología de la excelencia científica que ha llegado a funcionar como un sentido común en el sentido gramsciano de la cosa tanto por información incompleta como por el hecho de que nos permite, no nos permite reflexionar sobre los efectos de este sistema. Por lo tanto, necesitamos un cambio que sea a la vez material e ideológico y sin estímulos a partir de las universidades y de las agencias de ciencia y tecnología no podremos hacer este cambio. Ayer se habló bastante de esta cuestión de los incentivos y creo que es importante convencer a estas agencias y convencer a los actores desde dentro de la universidad para procesar este cambio. El último punto, entonces, o casi, es fomentar una nueva perspectiva de internacionalización. Tenemos una internacionalización sur-norte, no, tenemos que hacer una transnacionalización multicentrada donde, obviamente, tendremos que enfrentar muchas cuestiones de poder y de recursos. Hemos tenido una experiencia bastante exitosa de transnacionalización, por ejemplo, en la FORES, en la Society for Social Studies of Science, no sin resistencias. tenemos que, junto con esto, defender el multilingüismo, reforzando el papel científico y la comunicación con la sociedad en lenguas locales y también haciendo un uso crítico del inglés, porque a veces no hay más remedio. Yo no me puedo comunicar con mi colega turca con quien estoy discutiendo si no hablo en el mal inglés mío y en el mal inglés de ella, porque no hablo turco y ella no habla español. Tenemos que usar traducciones desde el punto de vista editorial, traducciones cruzadas, traducciones que el autor considera relevante, hacer congresos multilingües, aunque sean caóticos, y tratar de transnacionalizar todas las sociedades científicas. Y finalmente, creo que podemos empezar trabajando a partir de los espacios sobrevivientes o de los espacios de resistencia, avanzando hacia nuevos sistemas de evaluación más justos y más alineados con nuestras necesidades. Por ejemplo, reforzando las revistas nacionales, sin romanticismo, hay revistas nacionales muy buenas, hay revistas nacionales muy precarias, tenemos que reforzarlas en el sentido de asegurar la calidad, tenemos que priorizar publicaciones en diversos medios, tenemos que priorizar el multilingüismo, hay varios estudios que muestran resistencia de distintas formas de publicaciones nacionales, y por tanto, hay un lugar en el que pararse para empezar este cambio. Tenemos que reforzar toda la perspectiva de ciencia abierta, en la cual América Latina tiene un papel importante, dar más relevancia a criterios de evaluación que actualmente son subsidiarios, como por ejemplo inserción en el medio, que es medio decorativo en la posgraduación en Brasil, tenemos que reforzar las prácticas de extensión y de investigación participativa que en América Latina han tenido una tradición importante, y en aquellos investigadores que tienen dobles agendas, una para acá y otra para allá, tratar de incentivar las agendas locales. Bueno, muchas gracias, espero haber cumplido con el tiempo. Bueno, muchas gracias, Noela, muy completa, muy interesante la presentación. Sobre todo, bueno, destacamos lo que vos mencionabas sobre los consensos en el diagnóstico, los menos consensuados vías de resolución o de propuestas digamos alternativas, pero que creo que hasta ahora la mesa ha dado muchas ideas y muchas líneas para seguir, y sobre todo esta agenda para América Latina con un foco desde Brasil que hasta ahora no habíamos tenido en el foro y que se va a profundizar también hoy por la tarde la perspectiva de la trayectoria en Brasil en temas de evaluación y CTI y la perspectiva actual de la situación con los sesgos de género, etnia que mencionaste, lengua, regionales, con la inclusión dentro del sistema científico, las carreras tempranas, como un problema que también se mencionó, la inclusión de participación de actores sociales, la extensión implicada con la docencia e investigación como muy relevante para recuperar en los criterios de reforma de evaluación, la articulación entre política científica y política pública, la excelencia que se trabajó bastante y muchas de las investigadoras e investigadores del foro vienen cuestionando y planteando alternativas, esta idea que luego me gustaría conversar más sobre la transnacionalización y multicentrada de la internacionalización y por último los espacios de resistencia que me parece también bien interesante identificar, compartir en esta experiencia del FOLEC y potenciar hacia adelante. Entonces, ahora sí, vamos a darle la palabra entonces a Ismael Raffles del Center of Science and Technology Studies de la Universidad de Leiden, Países Bajos y un placer escucharlo. Adelante. Pues, toma el tuyo. Sí, pasarlo. A ver. ¿Va? Ahora sí. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con tantos amigos y poder conocer las perspectivas de la de ideas sobre la transformación de la evaluación en América Latina y mencionar por empezar que en este momento en Europa hay una iniciativa de la Comisión Europea que puede dar lugar al menos a vientos de reforma en varios países europeos y en el Estado español, por ejemplo, van a empezar a haber discusiones. Pero, de lo que ven, y, vaya, en este contexto creo que es interesante compartir estas agendas en varios sitios porque lo que sucede en un lugar es importante para convencer a los otros de que hay que cambiar el estatus quo. Lo que voy a presentar hoy es un proyecto siguiente que hizo, me voy a levantar así, lo voy a ver mejor, que hicimos un grupo liderado por Spru, por Tomás o Charlie, con participación Dandy Sterling, también estaba el grupo de Zenit, Valeria Arsa, Rashid Sulaiman de Chris Pindia, trabajan en agricultura, John O. Mugabe en Pretoria, UCL, estaba Johanna Chataway, y estábamos de CBTS en Leiden. un proyecto financiado por los británicos con participación del programa de desarrollo de las Naciones Unidas sobre cómo puede contribuir la ciencia, la tecnología, la innovación, y la verdad es que nos quedamos sobre todo en ciencia y tecnología, a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Ah, no, perdón, ¿sabes qué? Me lo creo… ¿sí? Para arriba y para atrás. Este proyecto es un proyecto muy amplio, tiene una parte bibliométrica, de la cual voy a presentar una parte, tiene una encuesta prospectiva de qué tecnologías podrían apoyar a los ODS y hay tres casos de estudio, uno de Chagas que hizo Valeria Arza y que cuando salga os recomiendo que leáis, creo que fue lo mejor que salió de todo el proyecto, otro en semillas de arroz en la India y pesca en el lago de Victoria. y en los casos de estudio la idea era estudiar las distintas trayectorias sociotécnicas y cómo pueden alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Las conclusiones generales no son ninguna novedad. En primer lugar, constatamos que hay una falta de alineación, esto es una traducción del inglés misalignment, no se me ocurrió nada mejor, si tenéis ideas comentádmelo, la estimación que ya voy a comentar que es cuestionable es que el 70% de lo que se publica en Web of Science no tiene una orientación clara a los EDS, pero es vaga, que no hay que tomar los ODS como definiendo directamente qué ciencia puede dar lugar a los EDS, sino que hay una diversidad de opciones en la ciencia que pueden llegar, que pueden hacer ir hacia los EDS y que hay en segundo lugar hay una pluralidad de percepciones sobre qué trayectorias científicas pueden ser más valiosas y es en estas diferencias, es en esas diferencias, es en la pluralidad donde hay ciertos consensos, por ejemplo, puede haber muchos lugares consensos sobre turbinas de viento para producir electricidad, pero el gobierno coreano puede poner la electricidad producida por centrales nucleares como una energía renovable que lo hacen cuando eso será no aceptado en muchísimos contextos. El mensaje más importante y es un mensaje conocido y en particular aquí en América Latina es algo que habéis viniendo diciendo desde hace al menos 40 años que haya unos ODS que son unos principios con los que podemos estar de acuerdo hacia una mejora del mundo no quiere decir que inmediatamente sepamos qué ciencia puede servir eso porque valores distintos en contextos distintos hacen que se quiera priorizar un tipo de investigación y no otro. Ese es el mensaje más importante de Strings. Bien, la reflexión que quería hacer hoy a partir de la invitación de Folek fui para atrás a ver era al de abajo en esta presentación pues pensar cómo qué significado tienen o para qué podrían utilizarse como las ideas de Strings para pensar la evaluación y los puntos principales que creo que podrían relacionarse lo resumiré en el principio la primera es que al menos a nivel europeo las universidades muestran una voluntad discursiva de alinear su investigación con los EDES esa voluntad discursiva sugiere que hay una voluntad de cambiar la gobernanza de la evaluación para que la investigación con capacidad de transformación social sea mejor valorada en la evaluación o sea que hay una ventana de oportunidad porque evaluación quiere decir valorar y se quiere cambiar la evaluación de la valoración de la excelencia a la valoración del impacto social de la contribución social segundo punto en Europa las los proveedores de datos como Clarivate como Dimensions están vendiendo ya un bases de datos donde te dicen qué artículos están relacionados con los EDES y qué artículos no están relacionados con los EDES como decía Judith esto es una barbaridad y creo que a nivel bibliométrico la contribución más importante que hacemos es demostrar que entre ellos no hay consenso que no tiene sentido este ejercicio o que es muy cuestionable que hay una gran ambigüedad en cómo los el contenido científico puede apoyar al OSDS aquí ahora sí entonces la cuestión para los que hacemos bibliometría mi centro en en la en está especial en bibliometría es qué tipo de qué tipo de análisis podemos proveer que sea un contrapeso a los análisis fáciles de utilizar porque tú pulsas un botón y sabes si tu universidad está haciendo un 30% de investigación en el ODS 3 y un 5% en el ODS 16 qué podemos hacer para compensar y aquí nos ensuciamos las manos y hacemos cosas las que no son perfectas en el sentido que ponemos nuestra perspectiva de ODS pero lo que proponemos es hacer una perspectiva exhaustiva para que después cada universidad o cada agencia de financiación aterrice ese mapeo exhaustivo a sus necesidades eso lo voy a contar luego hacia una evaluación que valore el desarrollo sostenible muy brevemente Ed Steinmüller y Johann Schott propusieron este esquema que es una simplificación sobre la evaluación de las políticas públicas para ciencia y tecnología en donde proponen que ha habido una evolución del pensamiento desde un modelo lineal donde cuanto más produces mejor en donde la ciencia da lugar a tecnología innovación crecimiento y finalmente a bienestar y este es el modelo que rige en los sistemas de evaluación actuales en el sentido que cuanto más publicas mejor después apareció las políticas de sistema de innovación que son las dominantes en donde se pone el énfasis a las interacciones en este caso la parte de interacción es una parte que ha sido aún poco absorbida por los sistemas de evaluación y este modelo dio lugar a mejoras importantes pero fue cada vez más criticado porque presupone que las interacciones en conocimiento dan lugar a innovación esto da lugar a crecimiento económico y a bienestar pero la relación entre crecimiento económico y bienestar es problemática como sabemos entonces desde las críticas de los ecologistas feministas los sectores marginalizados se puso más se vino criticando la necesidad de hacer ciencia direccionada que finalmente yo creo que cristalizó en propuestas como lo que hicieron Judith a nivel de innovación inclusiva o Johann Scott a nivel de inclusión transformadora otra gente como Andy Sterling hablando de la importancia de la direccionalidad en la ciencia porque eso genera las capacidades que luego dan lugar a ciertos tipos de innovación bien mi propuesta es que estamos ahora en un momento al menos en Europa en donde se acepta que hay el tercer modelo al menos a nivel discursivo pero desde el punto de vista de la evaluación no se sabe qué hacer para nada y qué ocurre pues que en este contexto la idea es bueno tomamos los EDS como aquello que nos dé la direccionalidad y se trataría de alinear la investigación con los EDS y ahí la gente que viene de bases de datos dice pues mire se trata de tomar cada artículo ponerle una etiqueta y a partir de la etiqueta tendremos sabremos qué ciencia es contribuye al desarrollo y no esto a la gente de estudios de la innovación y de CTS le parece una barbaridad pero el caso es que la base de datos Dimensions una consultoría como Seas Academics que son gente muy sensible muy muy raunable razonable están vendiendo esto la asociación de universidades holandesas está apoyando un proyecto con estas ideas y hay una demanda importante y se se está vendiendo por ejemplo Times High Education no solo tiene un ranking de universidades sino que ahora tiene un ranking de universidades de impacto en donde aparte de que si miras la metodología es muy preocupante vemos que los resultados dan noticias tan importantes tan interesantes como que Rusia es uno de los países que tiene más instituciones trabajando para la paz bien entonces en este contexto nosotros hacemos una crítica desde el punto de vista de la ambigüedad no puede tomarse una relación lineal entre publicación y ODS y encontramos que desde hace un par de años hay publicaciones que muestran que cuando comparan varios mapeos gracias entre varios de las iniciativas que intentan poner etiqueta hacia una publicación es ODS o no pues encuentran que hay un nivel de acuerdo de alrededor del 30% dependiendo de lo de ese esto es un mapeo que hizo la universidad de Bergen comparado con el que hacía el Sevier aquí alrededor de un 30% también es interesante ver que en el caso de el Sevier cuando ellos cambiaron la metodología del 2020 al 2021 y aún la misma gente del Sevier tiene entre este cambio de metodología solamente un 30% de acuerdo y finalmente un colega en CBTS mi instituto comparó para un ODS el de cambio climático o el de acción climática varios de los mapeos y encontramos incluido el nuestro y encontramos sólo un nivel de solapamiento de alrededor del entre el 20 y el 30% esto quiere decir que la fiabilidad del mapeo es 1 entre 3 a nivel de consenso y disenso hay un consenso de 1 sobre 3 que quizás sería algo más alto si no si tuviéramos en cuenta que hay coberturas distintas pero claro esto es terriblemente problemático a nivel de evaluación ¿qué otros problemas tenemos? hay la ambigüedad de que el hecho que una publicación o un proyecto sea etiquetado como ayudando a los EDS no nos habla de qué tipo de problema está tratando entonces si tú estás haciendo una investigación sobre cáncer de próstata en la Universidad de Leiden que básicamente va a ayudar a las clases medias europeas al menos al principio en ese contexto tiene el mismo valor que el que podría tener la investigación de malaria pero la filosofía de los EDS es poner más hincapié en aquellos problemas que están siendo relativamente desatendidos otros otro problema que encontramos y esto es trabajo que hizo Valeria Arzas en Chagas es que cuando pensamos en un problema como Chagas hay distintas respuestas sociotecnológicas mejorar la eficacia de las políticas públicas tratamiento y desarrollo de vacunas estrategias de prevención y desarrollo control vectorial y manejo del hábiti educación para la salud acceso al sistema de salud estas son las distintas opciones sociotecnológicas pero hay una relación de todo no de todos pero de varios a varios sobre los EDS por lo tanto y que además no corresponden aunque Chagas sea un problema de salud está asociado a otros problemas por lo tanto no nos pensar a nivel de ODS no nos prioriza qué tipo de estrategia científica y tecnológica es relevante y además tenemos vemos que hay ambigüedad por la diferente prioridad que actores distintos dan a las distintas opciones sociotecnológicas la gente de de policy da más valor al desarrollo de vacunas mientras que la gente de investigación da más valor al desarrollo de políticas públicas expertos distintos tienen percepciones distintas sobre qué áreas necesitan más conocimiento para conseguir resolver el problema ante estos disensos ante esta ambigüedad lo que concluimos es que los el etiquetado es una barbaridad como sabíamos yo creo que lo que podemos hacer es documentar que es una barbaridad y lo que nos encontramos es en la disyuntiva de tener o de querer participar en el asesoramiento de estas universidades o de estas agencias de financiación que quieren alinear su investigación con los ODS con instrumentos sabiendo que el pensamiento lineal está un poco detrás está detrás pero tenemos como la necesidad de proveer instrumentos que sirvan al menos para discutir y lo que proponemos es lo siguiente trabajamos con lo que tenemos tenemos the web of science sabemos que es que no tiene cobertura y una de las cosas que subrayamos en el documento en el informe será la necesidad de tener bases de datos más exhaustivas tomamos la web of science la dividimos en 4000 temas relativamente específicos y de estos para cada ODS identificamos entre 20 y 100 temas que están relativamente muy relacionados con un EDS y entonces la idea es partimos de un mapa sobre el que proponemos que actores distintos harán selecciones distintas mapeos distintos por ejemplo en este caso tenemos los clusters los temas que están relacionados con energía hay un estos temas van desde temas de semiconductores a temas de biocombustibles relativamente bastante técnicos y se trataría que ante este paisaje cognitivo sean los propios actores los que decidan en su contexto de acuerdo con sus valores que temas les son relevantes para los EDS y este es el modo como intentamos aterrizar este mapeo global en un contexto global en este caso unos podrían pensar que el tema de la gestión de la distribución de electricidad es importante por un lado temas de biomasa y temas de high education mientras que en otro contexto pensarán que las células que los fotovoltaicos y la distribución son importantes bien entonces digamos la novedad de la propuesta es este mapeo que intentamos que sea un mapeo abierto a la pluralidad y el abordaje es para cada EDS mostrar una lista de temas potencialmente relacionados tenemos una interfaz abierta en donde se puede explorar cuáles son los temas qué actores trabajan con ellos y a partir de esta diversidad de opciones que sean los distintos actores o bien en ejercicios de consenso donde se decida se aterrice la la pertinencia de ciertos temas en relación a este ODS en un entorno distinto ahora bien para acabar este es el último punto el nos sirven realmente los ODS para hacer una evaluación de la ciencia y tecnología hacia el desarrollo sostenible mi opinión es que solo sirven a gran escala cuando entendemos evaluación como monitoreo el tipo de evaluación que hace RICIT digamos para entender grandes tendencias pero que el ejercicio de etiquetar proyectos como relacionados o publicaciones como relacionados o no con ODS y utilizarlo para la distribución de recursos es terriblemente problemático y creo que el estudio puede servir para contrarrestar las tendencias burocráticas tecnocráticas a una fácil gestión y las alternativas me temo que no son otras que las que Judith comentaba de ir a problemas más específicos hablar con los beneficiarios e intentar que las agendas de investigación vayan cubriendo más y más espacios que están siendo desatendidos con los ODS solamente sirviendo como principio muy generado pero este tipo de evaluación no es algo que no esté ocurriendo está ocurriendo yo creo que no solamente en espacios de resistencia el National Institute of Health Research son 1300 millones de euros al año que se gasta en el Reino Unido y ahí la evaluación con la participación de pacientes no sé qué parte del presupuesto cubre pero cubre una parte importante del presupuesto hasta en España que hay mucha tendencia burocrática la agencia de salud Carlos III ha empezado a utilizar pacientes en evaluación o sea que yo creo que la alternativa es ir o sea decir que no podemos alinear la ciencia con los ODS a gran escala hay que aterrizarlo a problemas específicos en sitios específicos y es a ese nivel donde se puede hacer un alineamiento que tenga sentido y gracias y perdón por extenderme bueno muchísimas gracias Ismael por esta presentación por esta tendencia en el marco europeo a utilizar los ODS de esta manera etiquetada que nos sorprende y nos advierte en América Latina sobre sus malos usos de lo cual ya dio cuenta Ismael y también muy interesante poder tener el aporte desde el proyecto String de esta pluralidad de mapas de pensarlo de manera ampliada de manera más compleja de este mapa de ODS poder consultarlo y también la advertencia de Ismael de pensarlo desde un plano más macro de la política de ver esta utilización de estos grandes mapas y complementarlo con digamos con la problematización de otras cuestiones en torno al desarrollo que necesitan ser visibilizadas advertidas incorporadas a una agenda entonces si les parece tenemos 15 minutos para aprovechar a este panel de lujo y hacer las preguntas que consideren pertinentes para ampliar la discusión Guillermo te doy lamento que el tránsito de México no me permitió escuchar a Judith pero pero sí el resto y tengo tres reflexiones para compartir en función de lo que escuchaba y voy a ir de atrás para adelante empezando por lo de Ismael hay una presión los ODS son muy simples pero hay una cosa que en general no se interpreta bien que es una agenda y de hecho nos han capacitado nosotros en el sistema de Naciones Unidas para intentar enseñarnos eso no son objetivos separados integran una agenda integral y al integrar una agenda como tal es multidimensional y sin entrar primero en la parte que explicaba Ismael que era mucho más ir al detalle ya los ODS tienen tensiones entre sí el poder cumplir un objetivo sin tener en cuenta otro que yo voy a poner un ejemplo muy brutal cubrir el hambre con la deforestación de los bosques estás cubriendo un objetivo pero estás afectando otro entonces eso es lo que implica que las soluciones tienen que ser integrales no pueden ser pensadas individualmente si esto influye sobre la agenda justamente de ver una investigación que impacta sobre un ODS pero no tengo en cuenta los otros ODS ya de por sí ahí tenemos una tensión previa establecida desde la agenda sin entrar todavía en las materias de investigación sin duda el abordaje además me gustó cuando mostrabas lo del Chagas de Valeria claramente cada investigación no impacta sobre uno solo entonces cómo uno hace para determinar esos impactos entonces voy a un poco a lo que planteaba Noela y me llevaba a salir del sistema científico porque por ejemplo pensaba en el sistema de salud los problemas de política pública en el sistema de salud son por poner un caso sin entrar en otros pero son infinitos yo creo que lo que estamos teniendo es un problema muy severo de gestión y de realización de políticas públicas de los cuales la ciencia y la tecnología y la innovación no están exentos tenemos una incapacidad institucional para poder abordar los problemas desde la gestión pública y yo creo un poco coligiendo con lo de ayer que vuelvo a decir en todo caso es mi visión estamos viviendo un periodo de crisis crisis en el mejor sentido de la palabra de cambios el problema es que no queda muy claro hacia dónde pero las tensiones si se quiere la porosidad del sistema donde está haciendo agua por todos lados es bastante visible la pandemia lo que hizo fue ponerlo mucho más en evidencia pero me parece que tenemos problemas de inconsistencias muy fuertes perdón el caso de salud además pensaba en mi país tenía un familiar que trabaja en medicina y me contaba los efectos de las cosas que se hacen en las clínicas y cómo se están y la verdad que cuando uno empieza a interiorizarse en eso es terrible ni hablar de educación u otras cuestiones entonces me parece que es más allá de la ciencia y el último comentario me parece que tiene que ver con política de ciencia tecnología e innovación también me parece que ahí hay un problema hay que volver a pensar en la diferenciación cuando yo veía y lo solemos hacer la síntesis de Ismael y planteaba los objetivos que ponemos de última que queremos de impacto social si yo solo me ciño a la política científica el científico hace ciencia y la política científica lo que busca es que haga una investigación no sé si estoy poniendo detrás pensemos en las vacunas de vuelta hubo muchos investigadores que tuvieron que cambiar parte de su investigación orientado a un problema cuando apareció pero cuando ellos estaban haciendo la investigación no estaban buscando combatir el COVID estaban haciendo investigación qué es lo que hacen como científicos o deberían hacer pero uno le pone la carga y por eso vuelvo sobre la idea de política pública una carga que implica un montón de otras cosas que quizás no estaban en la parte de la C por eso digo la política científica que es diferente de la política tecnológica que es diferente de la política de innovación cuando nosotros lo englobamos y ponemos todos los objetivos conjuntos también generamos ahí una estamos simplificando algo que no deberíamos que deberíamos despiezarlo para entender que tiene diferentes impactos y necesidades y quizás ahí podamos ver un poco mejor la evaluación bueno muchas gracias a los panelistas a las panelistas y al panelista fue realmente muy enriquecedor fue muy enriquecedor todos los planteos quisiera retomar porque creo que conecta bien con lo que viene luego la idea que nos planteaba Judith y que luego avanzaron en esa idea Noela e Ismael también respecto a los consensos el consenso discursivo en relación a la cómo evaluar la investigación para la inclusión y que muchas veces esa evaluación no se aparta de un tipo de evaluación clásica entonces ahí si bien hay consenso en relación a la investigación para la inclusión sus formas de evaluación siguen siendo tradicionales y eso de alguna manera a partir del trabajo que hicimos a través del proyecto CLACSO FOLEC financiado por IDRC se ve como la mitad de las organizaciones que estimulan este tipo de investigación en realidad sus procesos de evaluación no difieren de un proceso de evaluación de un I más D clásico como planteaba Judith entonces la idea del consenso discursivo me parecía que era una linda manera de condensar esas ideas otras cuestiones que me parecieron también interesantes que planteaba Noela tiene que ver que también lo vamos a ver con los resultados que obtuvimos en el relevamiento que hicimos sobre formas de evaluación tiene que ver con la poca voz que se le da y que también lo traía Ismael la poca voz que se le da a los actores extra académicos o no académicos en los procesos de evaluación Ismael nos traía el ejercicio o la experiencia de ese SIC y nos contaba el papel que tienen las entrevistas a las contrapartes interesadas en las soluciones de problemas en los procesos de evaluación que son muy demandantes en términos de tiempo y que nuevamente en las organizaciones nacionales de ciencia y tecnología en algunas universidades latinoamericanas si bien vemos que hay valores que orientando la investigación hacia la atención de los problemas sociales y productivos o los problemas del desarrollo en términos más amplios la perspectiva de los actores no académicos no es tenida en cuenta en los procesos de evaluación y un último ítem que me gustaría traer también porque también se van a ver en los resultados y capaz que estoy haciendo demasiado spoiler de la presentación y disculpen por eso tiene que ver con lo que Judín mencionaba sobre si hay espacio o no para la política en la evaluación y entonces ahí nosotros también relevamos sobre bueno qué ajustes de política se hace a la hora de asignar los recursos para la evaluación y vemos que la mitad de las organizaciones que respondieron nuestro nuestro relevamiento digamos introducen algunos ajustes de política y también coincide con la lógica de ajustes de política asociados a maximizar diversidad disciplinaria le sigue paridad de género pero en menor medida finalmente después nuevamente los actores no académicos no asignar recursos a aquellos proyectos localizados fuera de los ejes o los centros cognitivos de los países ese ajuste de política o que tienen menor vinculación con la universidad o con los actores académicos ese ajuste de política es relativamente menos usado quería compartir eso muchísimas gracias por el tiempo una pregunta súper breve los mecanismos de evaluación han sido construidos desde una perspectiva de competencia y posicionamiento y categorizaciones que nos da los rankings o las evaluaciones ¿cómo logramos mecanismos de evaluación que lleven más a la colaboración y a la cooperación para la economía en escalas? Gracias Bueno solo les damos tres minutos tres a cinco minutos para que respondan o digan lo que quieran reforzar interactúen también entre sus presentaciones y yo solamente agregaría si pueden cerrar cada una de las intervenciones desde los espacios de resistencia donde ven que está la llave maestra o los requisitos para una evaluación transformadora y que deberíamos tener en cuenta o advertir para esos procesos muchas gracias vamos en el orden de las presentaciones si les parece judicia bueno a ver estamos en problemas eso es muy claro porque tenemos consensos aparentes consensos discursivos consensos incompletos y una cantidad enorme de disensos pero el problema de los disensos es que por parte de los que disienten con la idea de que la evaluación está mal no con que no haya que evaluar sino con que las formas actuales de evaluación son malas los que disienten con eso tienen una política de silencio y obstinación se callan eso lo hemos visto en una multitudinaria reunión sobre evaluación académica que hicimos en Uruguay en 2018 donde hubo alguien que se paró y dijo y los que no están de acuerdo ¿dónde están? y ninguno abrió la boca soterradamente calladamente siguen haciendo lo mismo no dan la cara porque simplemente no tienen argumentos entonces allí hay un problema mayor y es el siguiente contra la comunidad académica no se va a cambiar el sistema de evaluación simplemente no se va a cambiar se va a cambiar en la letra capaz pero no se va a cambiar entonces acá hay una batalla ideológica que hay que dar y que hay que promover y pelear porque se discuta al interior de las instituciones académicas y promover que digamos esas discusiones abiertas lleguen a conclusiones relativamente vinculantes nosotros en la universidad en el año 2012 hicimos que nuestro consejo directivo central aprobara un conjunto de principios sumamente acordes con lo que todos estaríamos de acuerdo que inmediatamente de aprobado se metieron en un cajón y jamás se aplicaron entonces no creamos en los discursos creamos en lo que la pelea por cambiar la cabeza bien cómo se hace cómo logramos cuestiones más más vinculadas a la cooperación y menos vinculadas a la competencia es muy difícil en un mundo cada vez menos tolerante en un mundo cada vez más autoritario ir en contra del orden cultural yo lo único que digo es mi experiencia es de una modestia infinita no cambia lo macro pero puede cambiar lo micro y desde lo micro no lo despreciendo hay una frase que solía decir este hombre maravilloso ¿cómo se llamaba? el que escribió la nunca acabada construcción del orden deseado Lechner el gran sociólogo chileno solía citar a Itelo Calvino que decía no te hagas muchas ilusiones pero nunca jamás dejes de pensar que algo de lo que haces puede ser útil y con ese principio trabajando a nivel micro de manera sistemática con obstinación yo creo que se avanza y por ahí es un camino no es mucho más lo que puedo decir pero por lo que valga eso es lo que es Bueno creo que solo un comentario muy breve con esto que decía sobre esto que decía Guillermo también creo que hay problemas de gestión enormes es más si nosotros miramos a nuestros países de hecho la importancia que se le da a ciencia y tecnología como política como ministerio inclusive en los países que lo tienen como presupuesto pues es mínima a la hora de cortar presupuesto lo primero que se corta entonces hay realmente una ahora peor ahora estamos en el caso de Brasil en un proceso en que desde el poder ejecutivo se en fin se tira con metralladora la ciencia entonces está fuera del orden sensibilizado entonces ni me voy a gastar a hablar de eso pero mismo en momentos de gobiernos progresistas el papel otorgado a la ciencia discursivamente si yo me acuerdo del primer discurso del que fue el ministro de ciencia y tecnología en el primer gobierno Lula le dije bueno ahora si cambia escribí un artículo sobre eso me acuerdo en 2002 ahora bueno ahora dejamos aquello y ahora vamos para una ciencia y tecnología realmente articulada al desarrollo no es así inclusive en los gobiernos progresistas perduró una idea de ciencia casada con el mainstream casada con estos criterios de evaluación como decía Judith entonces a veces avanzamos discursivamente pero en la práctica no cambia nada uno ve científicos colegas conozco gente en mi propia universidad químicos brillantes etcétera que sé que son gente progresista y que quiere un país mejor y está convencido de que haciendo buena ciencia publicada en buenos lugares está contribuyendo al desarrollo entonces bueno llego a un poco lo mismo que Judith sin cambiar estas cabezas esta forma de pensar la cuestión es muy difícil cambiarlo con la forma de evaluación retomo un poco lo que dijo Ismael como el viento está cambiando en muchos lados es posible que bueno a veces nuestro hábito malinchista bueno hasta Europa está diciendo que hay que cambiar los criterios de evaluación entonces algo estará errado es posible que cambiemos ahora yo me temo que el cambio que se haga en los próximos años sea un cambio muy puntual de dejar de usar los indicadores de evaluación de impacto como en fin dejemos de los H dejemos de los no sé qué pero no tan sustancial como el que queremos como el que propone CLACSO por ejemplo una ciencia más orientada a los problemas del desarrollo la pregunta que haces es enorme que es el desafío que tenemos en mente y realmente es muy difícil salir de una ciencia de un sistema de evaluación competitivo por un sistema de evaluación cooperativo es el problema que pasa a través de la interdisciplinaridad como una de las respuestas a los problemas complejos también creo que algo de eso podemos cambiar a través de estímulos a través de sistemas de financiamiento pero es difícil creo que el cambio es muy difícil a ver intentaré responder a las preguntas o los comentarios de Guillermo yo creo que el punto que mencionaste de los EDS como una agenda multidimensional es un argumento más para decir que etiquetar no tiene sentido y que las interacciones positivas negativas entre los distintos EDS solo los vemos cuando lo aterrizamos muy específicamente en un contexto y por lo tanto pues yo creo es el tipo de evaluación que hacen en UDELAR que puede ser un modelo con beneficiarios con los científicos muy muy aterrizado y los EDS los veo como los principios no como aplicación respecto que a los científicos ellos hacen su investigación y las políticas públicas los distraen con eso yo no lo veo bien así a mí me gusta mucho Dan Saravitz cuando en Saving Science dice que cuando los científicos trabajan con potenciales beneficiarios de sus conocimientos eso les da chispas de creatividad ¿qué ocurre? que a veces son los científicos que no tocan he estado trabajando en salud mental ¿qué ocurre? pues que a los psiquiatras les toca hacer un trabajo de trabajador social de acoger inmigrantes con trastornos mentales ¿no? pues no claro el problema que tenemos es que tendríamos que tener más investigación de trabajo social sobre atención de inmigrantes interdisciplinaria con la psiquiatría conjuntamente ¿no? o un tema el podoconiosis en la universidad de Sussex hay una bióloga que trabaja en la resolución de inflamación de pies en territorios en Kenia Etiopía donde hay materiales que producen inflamación y pueden hacer estudios sobre la propensidad genética a que haya inflamación bien la solución es comprarse zapatos hay que hacer investigación en genética o hay que desarrollar la implementación de cómo vamos a construir cómo se pueden hacer zapatos que los usen y para acabar un punto final sobre las reformas que hay en Europa no tienen casi nada de dimensión social y de transformación social tienen algo de lo que preocupa las clases medias europeas que es la sostenibilidad ¿verdad? Partido Verde Alemán o Francés que está muy bien pero del mismo modo en que la contribución de América Latina a la ciencia abierta a nivel global ha servido para poner la inclusión y la transformación social en la mesa pues como alguien que llega del norte querría vuestra solidaridad y experiencia en poner esa agenda social que desde Europa es mucho más difícil de poner por los intereses creados Bueno muchísimas gracias a los tres un panel de lujo esto está siendo transmitido por streaming el video va a quedar a disposición lo iremos difundiendo porque hay material muy rico para pensar las políticas evaluativas en la región y con un marco más internacional también sobre distintas tendencias así que muy agradecidos un fuerte aplauso para cada uno gracias Gracias.